¿Pero cómo puede una hija mía estar defendiendo a ese hombre? Así es, ¿pero cómo se te ocurre? Hay que ser cruel para remeter contra una pobre muchacha enferma. Kenan, rebaja esos humos. Déjalo, que se desahogue. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Por Dios, Asís, no entiendo cómo puedes poner en jaque la vida de una mujer inocente con la excusa de velar por la de tu hermana. Has jugado con su vida y eso es imperdonable. Y si le hubiera pasado algo, podría haber muerto. Kenan, es verdad, pero tranquilízate. Hazme el favor. Kenan, para, anda. ¿No ves que Asís lo está pasando mal? Bueno, está bien, lo entiendo. Pero ¿por qué no dices nada? Por el amor de Dios, responde. Escucharé tu versión, pero cuéntamelo. ¿Y qué quieres que te diga? Hazal, lo he explicado todo perfectamente. Era como si me hubiera topado con mi hermana, no con mi hija. Lo ha dejado claro. No es ella, a ella la perdí hace mucho tiempo. Sabes, puedes gritar todo lo que quieras. Siento que se me desgarra el alma, pero no tengo palabras para explicártelo. Y esperar que lo entiendas, lo que fuera que le ocurriera a mi hermana. Sucedió porque yo lo permití. La abandoné. De lo contrario, no habría tenido que ocultar una carta que me escribió en vez de llamarme o hablar cara a cara. Si hubiera estado a su lado cuando sufría tanto, se habría alargado de esa casa. Pero pasó y yo no hice nada. Yo solito la metí en la boca del lobo. Y ahora mi hija responde por el hombre que ha destruido a mi hermana. Es el destino el que me obliga a sufrir por ella. ¿El destino? Entonces, ¿ahora es culpa de eso? Tú me dijiste que no me dejara llevar por esas creencias. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Sea como sea, has cometido un grave error. ¿Asís? ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Si no has comido nada. No has tocado ni un plato. ¿Y qué quieres que haga? El destino está jugando conmigo. Cada vez que voy a poner a ese desgraciado en su sitio, alguien de mi propia sangre se interpone. La primera que lo hizo fue Nas. Y esta vez, Hazal, ese desgraciado se llevó a mi hermana y ahora tiene a mi hija. Que aproveche. Si quieres, siéntate. Burrell ha convocado una reunión de emergencia para ejecutivos. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué quiere? No sé qué se traerá entre manos, pero ya nos enteraremos allí. Kenan, Betu, yo no estoy para reuniones. ¿Qué quiere? ¿Que nos sentemos a hablar sobre lo que pasó anoche? Deberíamos. Pero quería que fueras tú. ¿Ah, sí? Ya veo que le tiene poco aprecio a la vida. ¿Por qué insiste? No sabría qué decirte. Cuando vayamos, nos contará qué es lo que quiere. Pues yo no pienso asistir. Anoche le puse una pistola en la cabeza y pretende que vaya y me siente delante de él tan tranquilo como si nada. Pues tendrás que hacerlo. Te sentarás ahí tranquilo. Anoche ya cometiste un error y yo también lo estoy pagando. ¿Así que ahora estás del lado de los de Mirolu? Kenan, ahora no empieces tú. Cuando leí la nota, me herví a la sangre. No iba a quedarme quieto de brazos cruzados. Vamos a enterarnos de una vez qué es lo que quiere, sin intermediarios. No podemos quedarnos aquí lamentándonos. Cuando nos cuente lo que sea, actuaremos según nos convenga. Juntos. Vale. Iré a esa reunión. En cuanto me cambie, salimos para allá. Necesito conseguir más información sobre Nash. No he entendido bien a qué venía lo de la nota. Ya, claro. Pero, ¿de dónde la vas a sacar? Pues no tengo ni idea. Tendría amigas y amigos, digo yo, o a lo mejor ha contactado con alguien. Podemos probar a buscarlos, por ejemplo. Bien pensado. Esperamos a que se calmen las aguas y los buscamos. ¿Y qué? ¿Tienes novedades de la otra casa? ¿Saben algo más sobre quién pudo desenchufar el cable? No, aún nada. Kenan, ya te lo dije antes de la fiesta. Ebru y yo hablamos y cree que pudo ser Hazal. No digas tonterías. Hazal no sería capaz de hacer eso. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Porque estaba conmigo. ¿A esas horas? Pues sí, estaba conmigo. Fui a la cocina por agua y coincidimos allí. Por un momento volvió a ser como antes. No pudimos controlar el impulso. Estábamos juntos y nos besamos. ¿Tú te estás escuchando? ¿A qué juegas? Eso ya es agua pasada. Cambiemos de tema, ¿de acuerdo? Además, ¿qué más da eso? El caso es que no pudo ser Hazal. ¿Me crees ya o no? Pues no. Ahora me estás haciendo dudar más. ¿Cómo sabes que ella no fue a la habitación de Irmaca a desenchufarla y después fue a por ti? ¿Eh? A lo mejor te besó para manipularte. ¿Eso no lo has pensado? Mira, Ebru la conoce mejor que nosotros. Es su hermana. No es la primera vez que te advierte de cómo es. Pronto sabremos lo que pasó. Pero Kenan, si Ebru es capaz de acusarla, es porque algo sabe. Sinan, ¿tú estabas al tanto de esta reunión? No. ¿Qué pasa? ¿Es que ya no estás de mi lado? No sé, tu comportamiento es un poco extraño. No pretendo parecer frío, Asís. Estoy nervioso. Ya no soy capaz de detectar quién es amigo y quién es mi enemigo. Apuntaste a mi hermana con una pistola y te presentas aquí como si no hubiera pasado nada. Perdona, pero no soy yo quien actúa extraño. Tú no estás siendo coherente. Te equivocas, sí que soy coherente. Nuestras intenciones son las mismas, al igual que el precio que les haremos pagar. Pero te juro que haré lo que haga falta para descubrir qué es lo que ha pasado con mi hermana. Incluso disparar un arma. No debemos olvidar cuál es nuestro objetivo. No termino de entenderte, Asís. Lo que tengo claro es que si le hubiera llegado a pasar algo a Ermac por tu culpa, yo mismo reutilizaría ese arma. Eso dalo por descontado. Enhorabuena. Eso te honra. No era consciente de lo leal que eras a tu familia. Seguimos siendo familia. Nos cubrimos las espaldas. Yo que tú no pondría la mano en el fuego. Espero que no hayáis esperado mucho. Demirolu somos personas pacientes por naturaleza, como ya bien sabes. Anda, asisto, Prack, en persona. Perdona que no te haya reconocido sin una pistola en la mano. Hoy también has ido de caza. Si quieres, puedes ser tú mi presa, Demirolu. Eso está hecho. Cuando acabe la reunión, te dejo probar suerte, porque con esas manos seguro que estoy a salvo. Agacha la cabeza y da gracias a tu esposa. Si no te hubieras escondido tras ella, ahora mismo estaríamos envolviéndote en una sábana, no aquí. Señores, ¿a qué hemos venido? Vural, ¿para qué nos has llamado? Al igual que Asís, que es el rey de las sorpresas en el último momento, he tomado su ejemplo y os tengo yo una preparada. Entonces me ahorraré la mía para el final. Esta te va a encantar, te lo aseguro. Estupendo, no me moveré de aquí. Ayer estuvimos juntos, hoy también y quizá mañana sea igual. Tranquilo, no te haré esperar tanto. Bueno, ¿qué pasa? Suéltalo ya, no me hagas perder el tiempo. He traspasado una pequeña parte de mis activos. Vural, perdona mi atrevimiento, pero lo has hecho por voluntad propia o por necesidad. ¿Es un asunto que deba preocuparnos? No, podéis estar tranquilos, he hecho esto con toda la intención del mundo. De hecho, ya contaba con una parte, bastante pequeña, pero suficiente para tener voto. ¿Quién es? Tranquilos, ahora pertenecen a una persona con mucha más experiencia que tú. bueno, de todas maneras, permitidme que os la presente, aunque algunos la conocéis muy bien, sobre todo tú. ¡Devne! 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 Enhorabuena, es un placer. Muchas gracias. Te felicito. Gracias. Sinan, ¿no vas a felicitarme? Pues claro. Enhorabuena. Muchas gracias. A todos. Hola, mamá. Hazal, ¿dónde estás? En la oficina. ¿Qué pasa? Tienes que venir ya mismo. Tenemos que hablar. ¿Ha pasado algo? Hablaremos cuando llegues al restaurante. Mamá, me estás asustando. Que ya hablaremos cuando llegues. Vale, pero tengo que hacer algo aquí y luego voy. Buenas tardes. ¿Cómo te envidio, Kenan? Te han traicionado tanto y tú te mantienes fuerte. Y no pierdes el rumbo. No espero que me perdones, pero lo que sí me gustaría es que al menos me comprendieras. Pues no sé cómo, así es. No entiendo cómo le pudiste hacer eso a Irmak sabiendo cómo está. Quiero que me lo prometas. Prométeme que no le volverás a hacer nada que ponga a Irmak en peligro. No me he olvidado de dónde vengo y de cómo he llegado hasta aquí. De eso no te preocupes, incluso soy más ambicioso. Solo que no la expongo al mundo. Bueno, ¿vamos a hablar de la nueva jugarreta de Bural de Mirolu? Sí, ya va siendo hora. Defne le habrá hecho un buen chantaje a Bural para que le haya dado parte de sus acciones, ¿no? Claro. Si no, jamás la habría dejado poner un pie en la empresa. Bural de Mirolu solo cuenta con dos puntos débiles y uno es Hasal. Y el otro Nas. Así que ahora Defne también se sube al barco. Yo me encargo de ella, no te preocupes. Haré lo que sea necesario para que esté de nuestro lado. No sé qué planes tendrá, pero si es relevante para Bural, lo es para nosotros. Eso es. Estoy en las oficinas. Nos vemos en la cocina en diez minutos. Buenas tardes. Señor, podría haberse lo llevado yo. No se moleste. Tranquila, tú sigue con eso. Ya me encargo yo que se te enfríe el té. He hablado con los de seguridad. Aún no tienen la grabación. debería estar lista mañana. Vale, pues ya me irás contando. Sí, te avisaré. Tenemos que llegar antes que Bural. ¿Qué buscas? La cafetera. Voy a hacerle un café. Toma. Échale mucha espuma. Ya está. Todo listo. Perdona que no haya llamado. ¿Estás ocupado? No, pasa y siéntate. Puedo hablar. Ameth y tú habéis hablado sobre lo que le pasó a Irmak. Sí, me dijo que sospechabas de Hazal. No son sospechas, Kenan. Lo hizo ella, estoy segura. Y yo estoy seguro de que no. ¿Estás seguro de que estuve en todo momento contigo en la cocina? ¿Te lo ha contado Ameth? No. Yo misma os vi. Ebru es una acusación muy grave. Hazal es tu hermana. Deberías saber mejor que nadie que no sería capaz de hacer algo así. Después de todo, eres su hermana mayor. Sí. Y por eso te lo cuento, porque soy la que mejor la conoce. Hazal estaba celosa de Irmak y no soportaba la idea de que pasaras página y te casaras con otra mujer. Por eso planeo matar a Irmak. Ebru, Hazal hace tiempo que me olvidó. Ya no me quiere a mí, sino a Bural. ¿No viste cómo se puso delante de él para protegerle? Estaba dispuesta a morir por él. ¿Por qué iba a estar tan celosa? Llevo años diciéndote lo que, pero no me escuchas. Hazal es así. Quiere que todo el mundo la adore y no soporta que la dejen de lado. Obviamente, ella sí pude hacerlo cuando se aburre. Pero nunca querrá aceptar que tú hayas pasado página y vayas a casarte. Hazal no es de esas. Para nada. A ver, jamás en la vida olvidaré lo que me hizo. Siempre le guardaré rencor por ello. Aún así, da igual lo que ocurra. Hazal no sería capaz de quitar una vida. Siempre cometes el mismo error que Nan. Confías en Hazal ciegamente y te equivocas una y otra vez. ¿Cuántas veces te lo dije en Ildir? Y tú nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Escúchame, al menos ahora. Hazal desconectó el cable de Irmak porque no soportaba que ya no fueras tras ella. Tendrías que haber visto su reacción el día que llegaste aquí. Dijo que nunca la olvidarías. Gozaba como una psicópata porque veía que seguías arrastrándote por ella. Aún así, no me la imagino matando a nadie, Ebru. Es tu corazón y no tu mente. El que no lo acepta. Hazal desconectó la máquina aquella noche y luego fue a por ti para que no sospecharas porque sabía que desconfiarías de ella. Y después fue a buscarte y te besó para ganarse tu confianza. Seguro que ha dicho que lo de esa noche fue un lapsus. En fin. Créeme o no, como tú quieras, pero cuando tengamos los vídeos podrás verlo con tus propios ojos. mira, sé que es una situación peliaguda. Yo tampoco logro entender cómo Hazal sería capaz de eso. Pero claro, ¿por qué si no Ebru acusaría a su hermana sin más? Ebru dice que la vio. No sé, Amed, tengo la cabeza hecha un lío. es que la Hazal que yo conozco sería incapaz de hacerlo. No mataría a nadie. Pero esa Hazal ya no existe y eso es algo que no podemos olvidar. Yo qué sé, mi mente me dice una cosa y mi corazón otra diferente. A ver, capitán. no pretendo confundirte más. Pero tienes que aceptar la realidad. ¿O qué? Ella quiere a su marido. ¿Es la misma Hazal que está tan feliz porque te besó en la cocina la otra noche? eso fue un desliz no significó nada o no, no sé, no nos pudimos contener. ¿Y hablasteis después? Digo, ¿por qué lo hizo? ¿Fue solo un momento de debilidad? Sí. Y también está preocupada por la grabación de las cámaras. Pero a estas alturas ya no sé qué pensar. No sé si está así por el beso o por saber quién desenchufó el cable. Es la única duda que me queda. de las cámaras. La segunda